Hemos estado hablando de electricidad. La electricidad es un fenómeno, algo que sucede en la naturaleza, que hay evidencias de que desde tiempos muy antiguos, desde tiempos de los griegos, observamos algunos fenómenos curiosos en la naturaleza. De hecho, es Tales de Bireto, que en el año 600, antes de nuestra era, ya describe ese fenómeno de atracción, de algunos materiales por parte del ámbar. Es ahí donde viene la primera cita de la palabra electro. No hay mayor interpretación, salvo que observa que se parece, esa capacidad de un material atraer y pegarse a otro, se parece a otro material que también ya habían observado los griegos. No sabemos, no tenemos evidencias de otros pueblos, probablemente se haya sido, por tanto no hayan observado. Otros materiales que se pegaban unos a otros. Estoy hablando del magnetismo. El magnetismo también, he citado en el libro de los griegos, como una atracción entre mentales y algunos minerales. Entonces, fuera de esa similitud, no hay mayor mención, y de hecho pasa con una especie de curiosidad escrita por los filósofos griegos, que por cierto decían que todo en el universo estaba formado por cuatro elementos. Aristóteles se sintetiza, en la visión aristotélica de la naturaleza, y dice que todo en la naturaleza está formado por cuatro elementos. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? A los cuatro elementos. Ya se se va a saber muy bien, ¿verdad? Si les pregunto, ¿cuáles son los 92 elementos? Entonces, dicen que son muchos más. Entonces, comenzamos con el agua, aire, tierra y fuego. Ahí puede decir tierra, aire, viento y fuego. Tierra, viento y fuego. Earth, wind and fire. Era una banda de ropa de la época de los temas. Les faltaba el agua. Creo que eran tres rojeros, o les faltó el cuarto. Si hubieran sido los lindes, a lo mejor hubieran sido los cuatro lindes. John, por George Lane. Bien, bueno. Ok. Eso nada más para darle contexto en cómo observaban a los griegos hace 2.500 años. Cómo imaginaban que estaba el cosmos. En cuanto al electrón, el ámbar, realmente pasa casi desapercibido por cerca de mil años. Cerca de mil años. De hecho, más de mil años. Son como 200 años. Hasta que William Hilbert, William Hilbert, un curioso humano, inglés o británico, podríamos decir, observa ambos fenómenos de nuevo. La electricidad del magnetismo, como esas capacidades de algunos materiales de atraer a otros. El magnetismo mentales, por un material que se llama magnetita, un mineral que se llama magnetita. Y el ámbar, observa que atrae algunas fibras naturales. Bueno, trae papel. Y Hilbert, de hecho, en la revisión, en la observación, en el análisis que hace de esas observaciones, aproximadamente por ahí del año 1600, no, 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 1600. Inventa lo que ustedes hicieron la semana pasada. El electroscopio. El electroscopio porque le permite observar la electricidad. O el efecto de la electricidad. La electricidad, la cual nosotros observamos, y le hacemos el diagrama del electroscopio que ustedes hicieron, con un matarse en la enmeyer. Observa aunque al acercar una barrita de vidrio o un material plástico previamente frotado, las laminillas de aluminio se veían afectadas. Podría ser este vídeo, por ejemplo. Aquí lo que teníamos era un alambre de cobre. cobre, cero, y y si necesitábamos tocarlo, si necesitábamos que este material tocara al otro material, estos dos materiales se separaban. Eso fue lo que observamos. Posteriormente, posteriormente, cerca de cien años después, casi doscientos años después, cincuenta años después, otros filósofos, matemáticos, naturalistas, observan vuelven a observar este fenómeno y le dan la explicación que ya mencionamos. Es la que plantea finalmente el tránsito. Pero aquí hay que recordar este punto de lo que se observa en el endoscopio porque pareciera que lo que está en el vídeo de alguna manera pasa al cobre y a través del cobre se recorre o fluye hasta el aluminio afectando su posición provocando su movimiento. Es por eso quizá que Gilbert habla de algo que escuché ayer en el radio que realmente me dio pasmado porque me di cuenta que la cultura de algunos comentaristas de radio o periodistas reporteros es una cultura que tiene ¿cuántos años? hablaban de fluido eléctrico. Efectivamente es un concepto que desarrolla Heber por ahí del 1600. Sería como si alguien estuviera hablando todavía de escuchar por ahí gente que habla de los cuatro elementos la tierra el fuego el aire estos viven hace 2500 años y algunos todavía convencidos de que la tierra es plana y el sol gira alrededor de la tierra sobre todo a fieles clientes en algunas filosofías previas al medio no son del medio son de 700 más años del año 700 de nuestra era. Entonces el concepto de fluido eléctrico viene de esa observación de que lo que está en un material se pasa a otro y se desplaza a otros materiales como que fluye. Hemos hablado del movimiento y hemos hablado de los fluidos pero en otro sentido. Entonces este concepto se construye por ahí del 1600 de fluido eléctrico y es Gilbert uno de los aportadores. Observo entonces que esta cosa que llama fluido provoca el movimiento de cosas es capaz de mover cosas y qué tal si eso lo puedo yo es eso que es capaz de mover cosas lo puedo almacenar y quizás hasta lo pueda vender pueda hacer negocio. Bueno, lo que se daba cuenta es que no había manera de poder guardarlo. Una vez que moví las laminillas para que ya no sé ni qué es lo que lo está moviendo pero no lo puedo usar para vender uno regular. Curiosidad y laboratorio dirían por ahí investigación básica lo que tratarían por otros lados. Y es por eso que algunos otros los bien verdad era alquimista también entonces se manejaba alrededor de este marco conceptual. 1600 el concepto de átomo planteado por demónito se perdió en la historia. Todavía a pesar de que ya estamos en el 1600 después del nacimiento todavía mucho del marco filosófico conceptual es aristotéptico. aproximadamente medio siglo después por ahí en 1650 un alemán Otto von Guericke quizá no debemos llamarle alemán porque en aquel tipo alemán no existía como nación como país igual que Italia un conjunto de principados. digamos en la región teutónica europea en Europa central Otto von Guericke consigue al colocar en una botellita de vidrio igual que esta o similar a esa al recubrirla con por ejemplo hierro o aluminio hierro es muy común en esa época pero el pobre también el pobre del tipo de los griegos es muy común es abundante en su uso de hecho las herramientas de los egipcios eran de hierro pero el hierro no dio de pobre de pobre bien lo que pues estos metales eran relativamente fácil de disponer de ellos lo que hace Guericke es que en una botella de vidrio coloca por el exterior una laminilla o la envuelve con una laminilla de hierro y por el interior le coloca otra laminilla también de hierro ya sabía von Guericke lo que ha observado Hilbert que al cortar cosas materiales se provocaba electricidad fluido eléctrico entonces otro von Guericke lo que busca es tratar de guardar el fluido eléctrico pues hace algo parecido a la botella del electroscopio y en esta botella le pone también una antenita con un metal que la pone en contacto con este metal y a este metal le acerca una este material fatal para pasarle el fluido eléctrico el fluido eléctrico entonces el llamado el llamado fluido eléctrico fluye a este metal y habiendo colocado en aquí agua después de retirar esta barrita del material que ha sido puede haber sido vidrio puede haber sido ámbar se da cuenta que cuando acerca la mano a la antena de este material metálico que está colocado con esta botella dentro de esta botella al acercarlo recibe una chispa que brinca entre su mano y esta es una esfera metálica y la esfera metálica que está en contacto con el interior de la botella no es el único que lo hace este Bungerike no me estoy equivocando aquí no perdón me equivoqué no era Bungerike Bungerike este es el hecho posterior Bungerike ya me acordé ya lo que te lo di me acordé antes lo que hace es que inventa o desarrolla un generador de correcta ahí su apunte electricidad por fricción el programa está tallando de él lo que es una manita con una manivela le tira y produce esa electricidad estática que fluye por ejemplo a la electricidad lo que se observa a partir de los trabajos de Icky no es de el programa de Icky perdón no es de la niña no es de la niña 1650 desarrolla un generador de electricidad por fricción se empiezan a desarrollar muchos generadores por fricción parecido vamos a decir en el principio al que vimos en el video de la semana pasada de la piel con el Don Petit ese que hace con el Lego y luego con un taladro para que gire una banda de una liga que al estar friccionando genera acumulación de cargas eléctricas de las llamadas por Franklin positivas o negativas y estas se acumulan en la lámina de de aluminio que usa él en su generador eléctrico que por fricción está acumulando las cargas igual que antes podríamos notar una barra de ámbar o una barra de vidrio y está generando cargas sobre ese material que podría estar brincando o fluyendo a la antenita de metal del electroscopio Fungerike trata de facilitarse la existencia y en lugar de estar flotando con una máquina de manivela de mano logra producir una mayor cantidad de cargas por fricción ahora sí habiendo esos generadores de cargas por fricción generaban esa electricidad o fluido eléctrico que no se podía guardar ya vi bien el nombre de quienes fueron ¿bien? fueron acá está lo que pasa es que los confundí por eso también están medio complicados son dos son dos es otro alemán Von Kleist Von Kleist en lo que ahora es Alemania también la región teutónica de Europa Central Von Kleist en 1744 las fechas no son para que la memoricen ¿cuándo se descubrió América? en 1492 ¿cuándo conquistaron México? ¿cuándo? 1521 ¿cuándo fue la independencia de México? ¿cuánto? pues el inicio en 1810 ¡ah! ¡perfecto! ¿la consumación? 1827 no 21 21 si te equivocaste por 6 años bueno alguien diría todavía no independientes ¿de dónde? si debemos la vida debemos a todo el mundo independiente es la abuela no ¿por qué pongo las fechas? porque es importante ayuda mucho a ver la secuencia de eventos que dan lugar a los descubrimientos o o decir descubrimientos o aportaciones o creaciones dentro de la ciencia dentro de la cultura general ¿sí? las cuales dependen mucho del marco conceptual social y filosófico fíjense por ejemplo ya cerca de esta fecha esto es en Gran Bretaña en el Reino Unido ¿sí? Gilbert que está trabajando con el microscopio y en el continente europeo de hecho en la región mediterránea hay un italiano bueno no es italiano pero bueno que tal tampoco existía como nación que está tomando un tubo de plomo con un par de vidrios viendo hacia el cielo 1609 Galileo entonces es alrededor del nacimiento de lo que ahora llamamos física moderna a partir de la fundación de la cinemática por Galileo es que reconocemos la fundación de la física moderna antes antes era más bien de hecho como está titulado el trabajo cumbre de 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 la naturaleza el conocimiento de la naturaleza con herramientas matemáticas con descripciones matemáticas ¿bien? entonces esa es la 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 forma en la que se va construyendo el conocimiento 1744 bueno 1650 Galileo ya murió pero ya nació en Newton pero todavía es un niño nace en 1646 en 1645 si no me equivoco en 1842 no recuerdo exactamente el año que nace en Newton